Nunca baila, me dijo el palo solar El que nunca baila, me dijo el palo solar el que se Castojo No tenés ni un poco el que se Castojo No tenés ni un poco Cuando marchó en el carnaval que rasquemos todo mal Si les viven en la cueca, verás que bombón o mar. El ropa más, cuando te da un sueño, la banda bailará. Cuando te pierdes en tu sueño, verás que bombón o mar. Cuando te pierdes en tu sueño, verás que bombón o mar. Cuando te pierdes en tu sueño, verás que bombón o mar. El que con la lucha baila, me dijo el mayor solar. El que con la lucha baila, me dijo el mayor solar.